Bien te está todo lo que te suceda, Bosco, y esta herida no es nada comparado con todo el mal que te mereces. ¿Dónde está aquel muchacho, franco y noble? No hay tal. Vives envuelto en falsedades y fingimientos. Eres un embustero, Bosco. ¿Me desprecias, pues? Tanto como tú. Aún más me aborreces. Sí, te aborrezco. Vente de una vez. Déjame. Bien tejado estás. No te creo. Suéltame, me haces daño. No te creo. No te creo.